¡Preparemos hermanos! ¡Preparemos hermanos! ¡Porque pronto viene Cristo! ¡Aleluya! Cuando la trompeta suene en el día final Y que el alba eterna rompe claridad Cuando las naciones albas y a su patria lleguen ya Y que sea pasada en lista y en esta Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Cuando allá se pase lista Y a mi nombre yo feliz responderé ¡Preparemos hermanos! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! Trabajemos por el maestro Desde el alba de insumbrar Siempre hablemos de su amor y fiel bondad ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! ¡Aleluya Señor! CC por Antarctica Films Argentina